Con un juguito de uva Alegre me voy a poner Y con mi cajita chayera Ya me voy a amanecer Con mi cajita chayera Ya me voy a amanecer Y con un juguito de uva Alegre me voy a poner Vamos con todo a saltar Que el juego va a comenzar En Arinau con mi cumpa Las coplas vamos a cantar Vamos con todo a gritar Que es tiempo de carnaval Y con mi cajita chayera Para el año vamos a volver Otra vez Buscando gente que quiera Mis canciones compartir Con mi cajita chayera La ruta vamos a seguir Con mi cajita chayera La ruta vamos a seguir Buscando gente que quiera Mis canciones compartir Vamos con todo a saltar Y con mi cajita chayera Que el juego va a comenzar En Arinau con mi cumpa Las coplas vamos a cantar Vamos con mi cajita chayera Vamos con todo a gritar Vamos con todo a gritar Que es tiempo de carnaval Y con mi cajita chayera Para el año vamos a volver Otra vez Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil